La ley es fácil con ARAC. Hoy, tus derechos como pasajero. Estás tranquilamente en el aeropuerto esperando para embarcar. Pero pasan los minutos y empiezas a temer lo peor. Efectivamente, tu vuelo llega con retraso. Ante esta situación, ¿qué puedes hacer? Como pasajero que pagaste tu billete y teniendo una reserva confirmada, tienes derecho a... 1. Si tienes que esperar en el aeropuerto, la compañía debe ofrecerte comida y bebida mientras dure tu espera. 2. Si tienes peor suerte y el retraso es de más de 3 horas, la compañía debe indemnizarte. Dependiendo de los kilómetros de tu viaje, deberán pagarte un mínimo de 250 euros y un máximo de 600 euros. 3. Si aún es peor y el retraso supera las 5 horas... A. La compañía debe devolverte el dinero y ofrecerte otro billete de vuelta a tu punto de partida. B. O llevarte a tu destino por medios alternativos. En condiciones comparables, claro. Para recibir tu indemnización pueden ofrecerte varios medios de pago. Metálico, cheque bancario, transferencia o incluso bonos de viaje. Pero sea como sea, deben pagártelo en una semana. Si debido al retraso debes esperar al día siguiente, la compañía debe ofrecerte alojamiento y transporte a un hotel y también comunicación, comida y bebidas suficientes para que la espera no te suponga ningún coste. Estas son las obligaciones de la compañía. Pero hay un motivo por el que puedes no ser indemnizado. Las causas de fuerza mayor por las que no tienen responsabilidad legal. Como por ejemplo, desastres naturales, huelgas, inestabilidad política... Ahora ya conoces tus derechos. Por si te toca esperar. Y si este inconveniente te provoca problemas mayores, siempre tienes la posibilidad de acudir a los tribunales. Pero si eres cliente de ARAC, lo tienes más fácil. Llámanos al 902 10 15 33. Y si no lo eres, llámanos al 902 24 27 24 y te informaremos de cómo te podemos ayudar. Que tengas un feliz viaje con todas las de la ley. Encuentra estas y otras muchas soluciones legales aquí. ARAC. Tu mundo legal.